Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos Con sexo virtual, con sexo virtual Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puerto palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que no olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a todas y estás con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no pichees y un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Tócate 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 Cuando te vea te voy a dar Cuando te vea te voy a costear Si tú me las pides te voy a esperar Esperando pa' la calle Me va a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote, doles Cansado a vivir Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Y no puedo esperar Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar, con las ganas me las va a quitar Rau 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 Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Rau Albert Tiny Dice Ey Hacemos las cosas en viceversa La nena peli peli Ya La nena peli peli